Copa Crédito invita a todos sus asociados a participar en la Asamblea General Ordinaria No Presencial que se llevará a cabo el 28 de marzo de 2021 a las 8 de la mañana a través de medios virtuales. Esta es una asamblea que nosotros desarrollamos anualmente con el objetivo de entregar a nuestros asociados un informe de cómo ha sido la gestión del año anterior, para este caso el año 2020. Igual entregamos todo lo concerniente a los estados de resultados del mismo periodo. Previo a esta asamblea se estarán llevando a cabo simulacros y capacitaciones en diferentes horarios de la mañana y tarde durante esta última semana. Nosotros estamos desarrollando durante esta última semana, que ya nos queda porque el evento es el domingo 28, estamos desarrollando unas jornadas de capacitación y unos simulacros. Estamos en el horario de lunes a sábado, las jornadas de capacitación se están llevando a cabo a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Y los simulacros los estamos desarrollando a las 10 de la mañana, 4 de la tarde y 7 de la noche. Es muy importante que nuestros asociados participen de estos eventos. Por eso, la gerente y representante de Copacrédito invita a los asociados para que asistan y estén atentos a sus correos electrónicos, en donde llegarán los links de ingreso a las capacitaciones y a la Asamblea General. Extenderles la invitación nuevamente a todos nuestros asociados. Aclarar también que a partir del miércoles 24 de marzo estaremos publicando a través de correo electrónico, mensajes de texto, nuestra página web, el link oficial para que diligencien el formulario de inscripción a la Asamblea y les pueda ya llegar el link de conexión para este domingo 28 de marzo. Durante el desarrollo de la Asamblea General, Copacrédito estará entregando a sus asociados un informe detallado sobre la gestión realizada en la entidad durante el último año.